Bueno, estamos aquí en Alarmas Mat con Fernando, con Martín. Bueno, gracias por sumarse a nuestro proyecto y por ser parte de Marisa Casan TV con esto que tiene que ver con la seguridad de todos nosotros, una cosa, una empresa que va creciendo junto con el cambio de la vida misma, ¿no? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, sí, gracias Marisa por habernos visitado, por hacer nuestra nota. Bueno, sí queremos contar que, bueno, somos una empresa que se dedica a todo lo que es seguridad electrónica, ¿sí? Que comprende lo que es cámaras de seguridad, alarmas, detección de incendios, control de acceso, todo lo que esté relacionado, bueno, con lo que es la seguridad que hoy en día es tan importante. Bueno, Martín decía, bueno, claro, él lo nombra como muy rápido porque usted ya lo tiene dentro de ustedes muy incorporado, pero para el común de la gente el hecho de contar simplemente con la alarma, algo que parece muy simple, es una de las cosas más importantes del comienzo de cualquier historia, ¿no? Ya sea de un negocio o de una casa porque hasta para que nos cuiden el material necesitamos poner alarma. Claro, lo que tiene esta alarma lo bueno es que no tenés que pagar nada fijo por mes, sino que vos te la automonitorias a través del celular. Digamos, cada vez que suene la alarma te va a llegar un mensajito de texto de vos a tu celular y te va a estar avisando que está sonando la alarma. Eso está bueno para no tener gastos fijos por mes ni ningún otro problema. Bueno, yo como clienta y como usuaria que soy ya de esta empresa de Alarmas Mat, la verdad que para la gente que hoy los está viendo y que también los está conociendo, déjeme decirle que estoy más que conforme porque, primero, tiene un excelente precio, el costo es muy accesible para todos los usuarios, es además la garantía de saber que estamos trabajando con gente profesional y sobre todo por un buen producto, que es lo que como cliente estamos buscando todos en esta época de crisis, en donde queremos que todas esas cosas se cumplan de la mejor manera y la rapidez en la colocación también de la alarma. Sí, nos focalizamos siempre en ir a la casa del cliente, en ver lo que le hace falta, en asesorarlo de la mejor manera para que esté bien protegido, qué equipo le haría falta, cómo se lo podemos instalar antes de hacer la instalación para que después, al momento de realizar la obra, no quede ningún cabo suelto y le quede un sistema de seguridad como corresponde. Y esto no es un tema menor, porque, a ver, ya sé que uno los tiene que introducir de alguna manera a ustedes como empresa en cada uno de sus hogares o en su negocio, que es el negocio toda la vida de uno, y de pronto decir, bueno, ¿a quién estoy metiendo en mi casa? Porque eso también es importante para quien contrata un servicio de alarma, y en este caso, bueno, Alarmas Mat, por supuesto que ustedes van sin ningún tipo de costo a la obra. Sí, nosotros vamos cualquier obra, casa, lo que sea, sin ningún problema, hacemos presupuesto sin cargo, y hablamos con el cliente, que facilitamos la forma de pago sin ningún problema, y bueno, gracias a Dios tenemos ya varios clientes, varios boliches de la ciudad ya están poniendo cámaras por la nueva ordenanza, también tenemos varios clientes en ese tema. En una casa promedio, bueno, son más o menos entre dos y tres horas de trabajo, dependiendo de la cantidad de elementos que se tengan que utilizar, y después se le explica el cliente cómo es el sistema. Y por supuesto que los sistemas han ido mejorando año tras año, ¿no? Y hoy nos encontramos con alarma que podemos tranquilamente desactivar en un sector para dejar activado todo el resto de la casa. Claro, uno puede sectorizar la alarma, dormir con parte de la alarma activada, ¿sí? También en lo que es cámara, uno se puede ir de viaje, y puede visualizar las cámaras de su empresa o de su casa, las 24 horas por internet o por un celular sin tener que pagar un costo mensual, ¿sí? También damos la posibilidad en lo que son sistemas de alarma, de enviarle un mensajito a la alarma y prender las luces del patio, como para simular presencia, las luces internas, y bueno, todo eso sin tener que pagar un costo por mes, ¿sí? Lo hace el mismo equipo. Bueno, y ahí dio en la tecla, porque para nosotros como usuarios, cuando a la hora de contratar pensamos, uy, ¿cuánto me va a salir? Y les juro que hemos quedado ya de acuerdo que no vamos a dar los precios, porque depende obviamente de la estructura cubrir y de un montón de otras cuestiones que tendrán que analizar ustedes, pero la verdad que cuando sepan lo que sale, instalan una alarma, se van a sorprender decir cómo no lo hice antes, ¿no? Y ahora, ¿cómo es esto de detectar incendio? Porque, viste, yo por ejemplo me voy y si está el lavarropa encendido, lo apago, trato, ¿cómo es esto de detectar incendio también? ¿Dentro de la misma alarma? Sí, esto se pone en zona de sensores adicionales que se pueden poner en la alarma, que eso detecta en el humo y el cambio de temperatura, y ahí también vas a empezar la zona de alarma y también te vas a avisar el celular o el aparato que te conecta. Bueno, no sé si quieren agregarlo más, pero me parece que ya está todo dicho, tienen que pasar por aquí, por alarmas MAC, ¿a qué altura? Y, bueno, ¿a cuáles son los números de contacto? Bueno, sí, estamos en la calle Baigorria, sí, bien al frente del Carmen, al 334, y, bueno, pueden llamarnos, si no, al teléfono fijo, el 4701450, o a un celular, 154-879-647, y con gusto vamos a estar dándole todo el asesoramiento. Y, bueno, y enfocáis también en las alarmas MAC, y, bueno, y, por supuesto, el agradecimiento, porque, bueno, a ustedes les cuesta por ahí estar en este momento delante de la cámara, pero para los clientes es muy importante conocer y saber a quién vamos a meter dentro de nuestra casa. Así que, bueno, yo les agradezco que se hayan animado a hacer esto que no es lo de ustedes, que es realmente estar colocando alarmas, pero muchas gracias por estar y ser parte de nuestro programa. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos, Maris. Gracias. Gracias.